La pandemia nos conmocionó a todos, nos conocimos mejor porque éramos muchos en la provincia pero cada uno trabajaba por su lado y la pandemia da algo que tenemos que reconocer es que nos unió y después de eso es acostumbrarnos al día a día porque estábamos reacostumbrados a ir a todos los días a un montón de gente y atender, después ir a las casas, a las personas que tenían COVID, nosotros nos acercábamos, le preguntábamos si necesitaba algo. Bueno, el trabajo es que hace un agente sanitario en comunidad. ¿Por qué elegiste ser agente sanitario? Y es otra mirada, no es la misma mirada que aprendes en enfermería, que te enseñan la atención del paciente en un consultorio o en una clínica y no ves la realidad de la gente, digamos, en su ámbito, en su casa. ¿Qué es lo mejor que tiene tu trabajo? La gente con la que uno trabaja. Bien, de mucho trabajo, pero muy feliz y siendo útil a la comunidad. Muchas veces los agentes sanitarios, además de cumplir con su rol específico, también hacen tareas de voluntariado. ¿Por qué se despierta esa cuestión solidaria en ustedes? ¿Qué ven todos los días? Porque más allá de nuestro trabajo está la parte solidaria en atender a la persona, en ver otras cosas en la persona. Algunas tienen miedo, otras no, especialmente las criaturas. Y ahí está la parte solidaria nuestra de ayudar. ¿Cuál es la situación que más le ha impactado en su tarea como agente sanitario? Cada día es una nueva experiencia, cada día. O sea que te podría enumerar muchas, pero es un trabajo de mucha satisfacción. ¿Cuál es su centro de salud o su lugar de referencia? Antártida, Argentina. ¿Cuál es el después de una pandemia para un agente sanitario? No sé, nosotros lo vivimos trabajando. O sea, nosotros como que trabajamos todo el tiempo, como que no nos dimos cuenta. O sea, pasó tan rápido, ya acostumbrado, digamos, todos los días. Fue como una rutina, digamos, el ir a la escuela hogar. O sea que estábamos la mayoría en la escuela hogar, más allá de que salíamos a nuestro centro de salud y qué sé yo. Pero fue algo, algo ya tiene una rutina, se formó una rutina. ¿Tuviste COVID? Por suerte, gracias a Dios, no. ¿Qué desearías para tu profesión, para vos y el resto de los agentes sanitarios de la provincia de Entre Ríos en su día? Bueno, en especial hoy, bueno, que la pasen lindo. O sea, la tarea que nos tocó, digamos, a mí en mi caso, por ejemplo, me regusta. Trabajamos todo el tiempo en terreno, con la gente. ¿Un deseo para tu profesión en tu día? Armonía, armonía, que vuelva la armonía a la comunidad.